Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. La pequeña casa en la pradera, Laura Ingalls Wilder, capítulo 13, Cuernos largos de Texas. Una noche, Laura y Pa estaban sentados en el umbral. La luna brilló la pradera oscura. Los vientos estaban quietos y Pa tocaba suavemente su violín. Dejó temblar una última nota muy, muy lejos hasta que se disolvió a la luz de la luna. Todo era tan hermoso que Laura quería que se quedara así para siempre. Pero Pa dijo que era hora de que las niñas se fueran a la cama. Entonces, Laura escuchó un sonido extraño, bajo y distante. ¿Qué es eso? Ella dijo. Pa escuchó. Ganado por George, él dijo. Deben ser los rebaños de ganado que van al norte de Fort Dodge. Después de desvestirse, Laura se paró en camisón junto a la ventana. El aire estaba muy quieto. Ni una brisna de hierba crujía y lejos, débilmente, podía escuchar ese sonido. Era casi un estruendo y casi una canción. ¿Eso es cantar, Pa? Ella preguntó. Sí, dijo Pa, los vaqueros cantan al ganado para que se duerma. Ahora salta a la cama, pequeño gribón. Laura pensó en el ganado tirado en el suelo oscuro a la luz de la luna y en los vaqueros cantando suavemente canciones de cuna. A la mañana siguiente, cuando salió corriendo de la casa, dos hombres extraños estaban sentados a caballo junto al establo. Estaban hablando con Pa. Eran tan rojizos como los indios, pero sus ojos eran rendijas estrechas entre los párpados entrecerrados. Llevaban faldones de cuero en las piernas, espuelas y sombreros de ala ancha, pañuelos anudados alrededor de sus cuellos y pistolas en sus caderas. Dijeron, hasta luego, a Pa. Y subieron a sus caballos y se alejaron al galope. Aquí hay un golpe de suerte, Pa le dijo a Ma. Esos hombres eran vaqueros. Querían que Pa les ayudara a mantener el ganado fuera de los barrancos entre los riscos del fondo de los arroyos. Pa no les cobró dinero, pero les dijo que se llevaría un trozo de carne. ¿Qué te parece un buen trozo de carne? Preguntó Pa. Ay, Charles, dijo Ma y sus ojos brillaron. Pa ató su pañuelo más grande alrededor de su cuello. Luego montó a Patty hacia el oeste por el sendero indio hasta que Laura y Mary ya no pudieron verlo. Todo el día ardió el sol abrasador y soplaron los vientos calientes y el sonido de las manadas de ganado se acercaba. Era un sonido débil y lúgubre de ganado mugiendo. A mediodía el polvo soplaba a lo largo del horizonte. Ma dijo que tanto ganado pisoteaba la hierba y levantaba el polvo de la pradera. Pa llegó a casa a caballo al atardecer, cubierto de polvo. Había polvo en su barba y en su cabello y en el borde de sus párpados. Y el polvo cayó de su ropa. No trajo carne de res porque el ganado aún no había cruzado el arroyo. El ganado iba muy despacio, comiendo hierba a su paso. Tenían que comer suficiente hierba para estar gordos cuando llegaban a las ciudades donde la gente los comía. Pano habló mucho esa noche y no tocó el violín. Se fue a la cama poco después de la cena. Los rebaños estaban tan cerca ahora que Laura podía escucharlos claramente. El lúgubre mugido resonó sobre la pradera hasta que la noche se hizo oscura. Entonces el ganado se calmó y los vaqueros comenzaron a cantar. Sus canciones no eran como canciones de cuna. Eran canciones agudas, solitarias y quejumbrosas. Casi como el aullido de los lobos. Laura yacía despierta, escuchando las canciones solitarias que deambulaban en la noche. Más lejos los lobos reales aullaban. A veces el ganado mugía. Pero las canciones de los vaqueros continuaron subiendo y bajando y lamentándose bajo la luna. Cuando todos los demás estaban dormidos, Laura se acercó sigilosamente a la ventana y vio tres fuegos que brillaban como ojos rojos desde el borde oscuro de la tierra. En lo alto, el cielo era grande, quieto y lleno de luz de luna. Las canciones solitarias parecían estar llorando por la luna. Hicieron que a Laura le doliera la garganta. Durante todo el día siguiente, Laura y Mary observaron el oeste. Podían oír los bramidos lejanos del ganado. Podían ver el polvo que soplaba. A veces escuchaban apenas un grito estridente. De repente, una docena de reces de largos cuernos salieron de la pradera, no lejos del establo. Habían salido de un desnivel que bajaba al fondo del arroyo. Sus colas se erizaron y sus feroces cuernos se sacudieron y sus pies golpearon el suelo. Un vaquero montado en un mustang moteado galopaba enloquecido para ponerse delante de ellos. Agitó su gran sombrero y lanzó gritos agudos. El ganado dio vueltas, entrechocando sus largos cuernos. Con las colas levantadas se alejaron al galope y detrás de ellos el mustang corría y giraba y corría juntándolos. Todos pasaron por una elevación del terreno y se perdieron de vista. Laura corría de un lado a otro agitando su gorro para el sol y gritando. ¡Hola! Hasta que mamá le dijo que se detuviera. No era propio de una dama gritar así. Laura deseaba poder ser vaquera. A última hora de la tarde, tres jinetes salieron del oeste, conduciendo una vaca solitaria. Uno de los jinetes era Pá en Pati. Lentamente se acercaron y Laura vio que con la vaca había un pequeño ternero manchado. La vaca vino envistiendo y hundiendo. Dos vaqueros cabalgaban bien separados frente a ella. Dos cuerdas alrededor de sus largos cuernos estaban sujetas a las sillas de montar de los vaqueros. Cuando la vaca se abalanzó con sus cuernos hacia uno de ellos, el pony del otro apoyó los pies y la sujetó. La vaca mugía y el becerro mugía más fino. Ma observaba desde la ventana mientras Mary y Laura se apoyaban contra la casa y miraban. Los vaqueros sujetaron a la vaca con sus cuerdas mientras Pá la amarraba al establo. Después se despidieron de él y se alejaron. Ma no podía creer que Pá hubiera traído una vaca a casa, pero en realidad era su propia vaca. El ternero era demasiado pequeño para viajar, dijo Pá, y la vaca sería demasiado flaca para venderla. Así que los vaqueros se las habían dado a Pá. También le habían dado la carne. Un gran trozo estaba atado a su silla de montar. Pá, Ma, Mary, Laura e incluso bebé Kerry se rieron de alegría. Pá siempre se reía a carcajadas y su risa era como el sonido de grandes campanas. Cuando Ma estaba complacida, sonreía con una sonrisa amable que hacía que Laura se sintiera cálida por todas partes. Pero ahora se reía porque tenían una vaca. Dame un balde, Caroline, dijo Pá. Iba a ordeñar la vaca de inmediato. Tomó el balde, se echó hacia atrás el sombrero y se agachó junto a la vaca para ordeñarla. Y esa vaca se encorvó y pateó a Pá de espaldas. Pá saltó. Su rostro estaba rojo como un fuego y sus ojos lanzaban chispas azules. Ahora, por la gran cuchara de cuerno, la ordeñaré, él dijo. Cogió su hacha y afiló dos gruesas losas de roble. Empujó a la vaca contra el establo y clavó esas losas profundamente en el suelo junto a ella. La vaca mugió y el pequeño becerro chilló. Pá ató palos firmemente a los postes y metió sus extremos en las grietas del establo para hacer una cerca. Ahora la vaca no podía moverse hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Pero el pequeño ternero podía abrirse camino entre su madre y el establo. Entonces el becerro se sintió seguro y dejó de lloriquear. Se puso de pie en ese lado de la vaca y bebió su cena. Y Pá metió la mano a través de la valla y ordeñó desde el otro lado. Cogió una taza de hojalata casi llena de leche. Lo intentaremos de nuevo por la mañana, dijo. La pobre es tan salvaje como un ciervo, pero la apaciguaremos, la apaciguaremos. La oscuridad estaba llegando. Las ranas croaban en el fondo del arroyo. Un pájaro gritó. A lo lejos aullaban los lobos y Jack gruñía. Los lobos están siguiendo a las manadas, dijo Pá. Mañana construiré un patio fuerte y alto para la vaca en el que los lobos no puedan entrar. Así que todos entraron en la casa con la carne. Pá, Má, Mary y Laura acordaron darle la leche a bebé Kerry. La vieron beberla. La taza de hojalata ocultaba su rostro, pero Laura podía ver los tragos de leche que bajaban por su garganta. Trago a trago, tragó toda esa buena leche. Luego lamió la espuma de su labio con su lengua roja y se rió. Pasó mucho tiempo antes de que el pan de maíz y los bistecs chisporroteantes estuvieran listos. Pero nunca nada había sabido tan bien como esa carne dura y jugosa. Y todos estaban felices porque ahora habría leche para beber y tal vez hasta mantequilla para el pan de maíz. El mugido de los rebaños de ganado volvía a sonar muy lejos. Y las canciones de los vaqueros eran casi demasiado débiles para ser escuchadas. Todo ese ganado estaba ahora al otro lado del lecho del arroyo, en Kansas. Al día siguiente avanzarían lentamente en su largo camino hacia el norte hasta Fort Dodge, donde estaban los soldados.